Ah, Sony, clac, clac, esta es mi historia desde Chamaco, desde que empecé a darle a los tabacos, escúchame. Desde Joril, era un delincuente, amigo Atlético, que me ocupaba en el carpezo de los cargos, capaz de pelear, jalar el gatillo, así que me esconde en el pichote del corillo, como era casi vivir en la visión, que no somos el visita, no es el cimo, y sobre depresión, y que desilusión, en el caso de vivir de lo que te da conexión, hay una conciencia en todo lo que tiene en la calle, carros, mujeres y demás son en su calle, ahora me encerraron, todos me complicaron, con mis amigos toditos me lo pillaron, ahora la frustración me come el cerebro, pues ahora el guapa bombes son el tiempo, cuánto tiempo me darán, cuánto le tendré que hacer, creo que me apagarán y que no la volveré a ver, sigo pensando, cuento en la ticuna, la bici se me cae el caso, me van a ser piensas, esto es suerte y verdad, esto lo decís, esto pero ahora nadie dice nada, pero ahora nadie nada vio, esto es suerte y verdad, esto lo decide yo, pero ahora nadie dice nada, pero ahora nadie nada vio, Oh, 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 esto es suerte y verdad, esto lo decide yo, pero ahora nadie dice nada, pero ahora nadie nada vio, oh, 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 el tiempo llegó, llegó la hora de la verdad, subí a sala el crimen, un abogado con esa mano, y este inocente no estuvo en el lugar, pero el chota llegó y comenzó a testificar, yo lo vi. Era él, él fue el que disparó, tenía una gente que se cima, se la vació, el mundo lo pasó, en el baú lo tiró, en el cabrón se murió, y a un lago lo llevó, los pies se los amarró con una soga y un metal, pa' que cuando se hundiera, se hundiera hasta el fin, no lo tuviera que contar, la soga se pudió, se partió ya los cinco días después, cuando el fiscal se impresionó, dijo esto me vuelve mal, como el testigo sabe eso si no estuvo en el lugar, Pa' mi me complice, pero no quiere hablar, porque tiene mucho miedo, que lo vayamos a pagar, mi abogado me miró, me tiró una guiña, me di vuelta, te tranquilo, que en caso vamos a ganar, ay, yo me emocioné, y comencé a pensar, si cuando salga pa' la calle, voy a querer a gatillar, seguir ese criminal, que mata al ratón, pero siempre seguiré siendo un llena de corazón, un llena de corazón, un llena de corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!